¿Es el CD de las nóminas? No, estoy viendo el CD de las fotos que me dio Waters. ¿Y qué miras? ¿Qué tienen de raro estas fotos? ¿No te parece raro que Ben esté en todas estas fotos? Es como de la familia. Sí, pero está con Megan en casi todas las fotos. Aquí hay 50 fotos de ella y Tomlinson está con Megan en 43. Sí. ¿Sale más fotos que los padres? El tío Ben. ¿Qué sabemos de Ben Tomlinson? No mucho. Es demasiado familiar con esa niña. ¿Diga? Señor Tomlinson. ¿Por qué no me dice lo que quiere? Es sencillo, señor Tomlinson. Queremos el dinero que nos den y una cantidad adicional. ¿Una cantidad adicional? Antes solo quería la tarifa original. La tarifa original nos parece insuficiente en estas circunstancias. Vale, vale. ¿Y si pago, esto se acabará? Claro. No volverá a tener noticias nuestras. Ni usted ni el EDI. Bien. ¿Cuánto quieren? Cinco millones de dólares. ¿Cinco millones de dólares? Usted no lo entiende. Personalmente yo no tengo ese dinero. Y no puedo usar el dinero de Metrodine sin que lo sepa mi socio. Eso dispararía las alarmas. Sí, eso lo sabemos. Por suerte para usted, el EDI espera una petición de rescate. ¿Una petición de rescate? Y usted dará esa petición. Quiero que vaya a su casa de las afueras. En la sala de estar encontrará un teléfono móvil. ¿Mi cabaña? Ese teléfono no se puede rastrear y lleva un dispositivo que distorsiona electrónicamente la voz. Llame a casa de los Waters y diré a su socio que transfiera cinco millones de dólares a una cuenta en Suiza. El número de la cuenta está al lado del teléfono. Después de llamar, permanezca en la casa y espera instrucciones. ¿Y si me niego? Si se niega. Ahora, enviaremos al FBI todos los emails en los que nos contrataba para matar a su socio. Vale. Vale, haré la llamada. Pese presa. Valtile a un coche. Para que nadie le siga. Cumpla las instrucciones. ¡Maldita sea! Bingo. ¿Qué? ¿Qué te parece la foto de un hombre con las mismas deportivas que estamos buscando? No puede ser. Tom Ninson. Eso es. Aquí hay una foto de las deportivas Run Masters. Y aquí Tom Ninson. ¿No te parecen las mismas? No sé, tal vez... ¿Son esas? Sí, es posible. ¿Dónde estaba Tom Ninson hace cuatro años? ¿Hace cuatro años? Sí, estaba en San José cuando se produjo el secuestro. No sé. Entérate. Entérate. No sé. ¡Gracias! 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 Diga. ¿Quién habla? ¿Qué? Apunte esto. ¿Quién habla? ¿Dónde está mi hija? Quiero ver a mi hija porque la ha secuestrado, hijo de puta. Quiero a Megan, quiero a mi hija. Quiero hablar con ella, quiero hablar con ella. ¿Quién es? Si no deposita cinco millones de dólares en esta cuenta mañana. Su hija morirá. ¿Dónde está mi hija? Quiero hablar con ella. Si volveremos a su hija, si depositan cinco millones de dólares en esta cuenta del banco. Zurich de Suiza, mañana antes del cierre. El número de cuenta es 1-4-4-7-5-6-9.521-9. Repita el número. ¿Cómo sé que tiene a mi hija? Repita el número. Solo cuando sepa que mi hija está viva. El oso. Usted se llevó un oso de peluche cuando la secuestró. Pregúntele cómo se llama. Don Chury. No. Pase mi amiga. No. Así su madre sabrá que está bien. Ni hablar. Depende. Repita el dinero antes de que cierre el banco mañana. Oiga, eso me llevará tiempo. Me da igual. Si el dinero no está en el banco, su hija morirá por su culpa. Y ahora repita el número. 1-4-4-7-5-6-9.521-9. Eso es. Mañana. Antes del cierre. No, espere. Espere. ¿Podrán reunir ese dinero a tiempo? No lo sé. Claro que lo reuniremos. No hemos podido localizar la llamada, pero ha sido una llamada local. Quiero aclarar algunas cosas que me dijo antes. Vale, ¿cuál es? La última vez que Ben se fue de viaje de negocios en avión. Sí. ¿Qué pasa? ¿A dónde fue? A San José. Había una exposición de software. ¿Sabe en qué fecha fue? Sí. Fue la semana del 20 de octubre. De 2002. Sí. ¿Y por qué está tan seguro? Ben tenía entradas para las World Series. Era el tercer partido en San Francisco. Bones consiguió un home run, pero los Giants perdieron 10 a 4. ¿Y cuánto tiempo se quedó allí? Después de eso, una semana. Se tomó unas vacaciones. Volvió muy cansado. ¿Por qué preguntan eso? ¿Qué tiene que ver todo eso con Megan? Seguramente nada, señora Waters. Sí, no comprendo por qué hablamos. ¿Sabes si Ben tiene unas deportivas Run Masters? Sí, le regalamos unas por su cumpleaños. ¿Por qué hacen tantas preguntas sobre Ben? ¿Qué tienen que ver sus deportivas con Megan? Solo es rutina, señora Waters. ¿Nos disculpan un momento? Sí. Todo irá bien. Es que no comprendo sus preguntas. Cariño, no te preocupes por eso. Tengo que ir a solventar lo del dinero. Estuvo allí. En San José, cuando desapareció esa niña. ¿Y las deportivas? Pediré una orden de registro para su apartamento. Soy Beck. ¿Qué? ¿Bromeas? ¿Qué pasa? Vale. Bien. Gracias. La comisión de valores ha enviado las huellas. Las de la mesilla de Megan son de Tom Nilsson. Pediré la orden. Vamos a interrogarlo. Pediré la orden. Si te haré la orden. Diga. Tengo que verte.